En el más reciente informe de Tránsito Nacional contabilizan 705 colisiones, 11 fallecidos y 27 lesionados en la última semana. Informan que con relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas y en 26 los lesionados. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 20 al domingo 26 de septiembre del presente año. Destacamos que en el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 705 colisiones, resultaron 11 personas fallecidas y 26 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas y en 26 los y las lesionadas y lesionados. Las víctimas, 4 conductores, 4 pasajeros y 3 peatones. Las principales causas, 6 en exceso de velocidad y 3 en estado de ebriedad. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, brindó las acostumbradas recomendaciones para evitar los accidentes de tránsito. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad, usted y su acompañante. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección, los chalecos reflectivos y recuerden que la motocicleta es para dos personas. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvias. Circular con las luces encendidas. Disminuir la velocidad. Máxima precaución. Evitar transitar por zonas de alto riesgo. Eviten cruzar puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. La Policía Nacional, su policía, les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.